fue eso, en las colinas, pero a quien le dieron el tiro y le quitaron su motor parece que reconoció quien le quitó el motor o quien le dio el tiro o quien mandó a dar el tiro lo reconoce, quien mandó supuestamente a darle el tiro a él y para que le quitaran el motor parece que ellos tenían algo personal, pretamista y cosas, entonces tuvo problemas con tal Momón y ahora ese fao se le está pegando a Momón, que era prestamista, entonces tremendo bobo, que bobote va a coger Momón ahora, si en las investigaciones hay pruebas suficientes de las acusaciones que le está haciendo este joven que fue herido de un balazo, el maldito necio, Wintintín trae la historia completa de este caso, miren la carita, que le miren la carita, veamos. Sí, yo 15 días antes había recibido una amenaza de un muchacho que vive detrás de un hipoteca, le llaman Momón, y él dijo que me iba a dar un tiro, me iba a mandar que se le mató, Momón, un mojito verde, no, yo lo reconozco así como Momón, él trabajaba en una cosa desprieta, pero ya no trabajaba para él, y él me amenazó, entonces cuando ya pasaron los 15 días, ayer me eligen prácticamente a mí para que lo lleve a los dos pasajeros, y ahí es cuando me dan el tiro en la colina, y me quitan el motor. ¿Por qué fue la amenaza? La amenaza fue por algo que yo le debía a él. ¿Linero? Sí, una pequeña cosa. ¿Es el que está en componencia con esos mojones también? Como hubo amenaza, posiblemente sí haya componencia con ellos. ¿Tú piensas que fue Momón que te envió a dar ese tiro? Bueno, él lo dijo claro, él le dijo, te voy a mandar un tiro y te voy a mandar a quitar el motor. ¿Cómo es que es Momón? Le llaman Momón. ¿Es una financiera? No, no, él no trabaja para nadie, él trabajaba para esa compañía de préstamos, pero ya no trabaja. ¿Cuánto era el año que usted tenía con eso? Era de 2.500 pesos, yo le llevé la mitad y le quedé ahí viendo como 450. Y precisamente ayer lo ve la bomba y dice, dime, no, está lloviendo, ¿sabes qué? Cuando está lloviendo uno no ha conseguido muchas cosas, dice, está bien, y se fue. Y entonces cuando yo fui a los paradis, porque me abordaron los dos chamacitos, me atracaron. Entonces yo exijo que él se le haga una investigación por las amenazas que me hizo y precisamente cuando yo habló con él, es el que me atracan. ¿Te llevaron el motor, tú dices? Me llevaron el motor, me dio un tiro. ¿Dónde fue que te lo llevan el motor? Yo lo boté ahí en los hermanos Tavera y lo llevé a la colina, a la calle 7, y ahí él se tira, el chamaquito se tira, yo lo agarro, el otro viene y me da un tiro. ¿Tú me dices que había uno identificado por un tatuaje? Con un Jordan ahí. ¿Qué tipo de motor te llevaron? Un Baja Sur. ¿En cuándo está valorado? 77.000 pesos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Playboy Quesada Dori. Gracias. ¿Cuál es el motor por China? Yo soy gocinero de la escuela, pero en la tarde salvo de la escuela. Dios mío, los UAS le entraron a ese muchacho ahí. Los UAS de la comunicación le entraron, el camarógrafo le entraron ahí. Vamos, que vamos.